Dentro del patrimonio histórico arquitectónico que posee Colombia, se encuentra en la casa del fundador de Tunja, Gonzalo Zoré Rendón, siendo la única residencia particular en Hispanoamérica del siglo XVI, que se mantiene en pie y conserva su arquitectura colonial del sur de España. Nos encontramos en la casa Museo de Don Gonzalo Zoré Rendón. Esta casa está construida más o menos a partir de 1540, arquitectónicamente está en su estado original, hay algunas partes que han sido restauradas, pero vamos a hablar más que todo, en este momento vamos a hablar un poquito de lo que es Don Gonzalo Zoré Rendón. Don Gonzalo Zoré Rendón que está haciendo el adelantado Fernández de Lugo. Viene hacia el interior, viene con Gonzalo Jiménez de Quesada, pasan por esta región, por la región de Tunja, pasan más o menos en 1537 y van hacia Bogotá en búsqueda del famoso dorado. Llegan a Bogotá y se dan cuenta de que en Tunja es donde se encuentra la mayor riqueza que están buscando y envían a Don Gonzalo Suárez a que haga la fundación hispánica de la ciudad de Tunja. Él se devuelve, hace la fundación el 6 de agosto de 1539, un año después que la de Bogotá. Después de eso, tan pronto se hace la fundación, se inicia la división de lotes, entonces se coloca la plaza principal, después de la plaza principal, se coloca la iglesia que la hacen en la parte oriental de la plaza principal, ubican la iglesia principal que en ese momento se denominó la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y Don Gonzalo Suárez hace la posesión del mejor lote. En el mapa de 1623 encontramos que esta casa es un cuadro completo y solamente está esta casa, más la iglesia principal, más la casa del sacerdote Juan de Castellanos. Esas son las tres casas que aparentemente se aparecen en esta cuadra. Por eso ustedes aquí vamos a ver dentro de la arquitectura, hace falta como un pedacito de casa. Entonces, lo que vamos a apreciar acá, aparte de la arquitectura, son elementos originales de siglos XVI, XVII y XVIII. Son elementos decorativos, pero algo importante y por qué se da a conocer la ciudad de Tunja, por las pinturas murales al fresco que se encuentran en la ciudad y son las más antiguas de América Latina. Están elaboradas en pigmentos naturales, hay unas mezclas con clara de huevo, con miel, hay un cierto juego en la técnica que nos da el gran orgullo como Tunjanos de poder apreciar esa belleza de obras. Les sigo contando, por lo menos, don Gonzalo Suárez Rendón llega a la ciudad en la conquista, hace la fundación hispánica de Tunja. Después de que él hace la fundación y hace la división de lotes, empieza la construcción de la casa. Entonces estamos hablando de 1539, principios de 1540. Y se hace la elaboración de la casa. Esa casa es, de acuerdo a las tradiciones, se hace con las características de las construcciones sevillanas. Hablo sur de España. ¿Y cuáles son las características? Casas en cuadro. Calles con sus respectivas, calles y carreras separadas con las mismas dimensiones. Aparece un ajedrez. Y así se hacían las... Y era orden del rey hacer ese tipo de divisiones. Ya después de la muerte de él, en 1590, es cuando aparentemente se hacen las pinturas que vamos a apreciar en el segundo piso. Son pinturas al fresco, vuelvo y repito. Es que una cosa es hablar de las pinturas al fresco, otra hablar de pintura al temple. Y otra cosa de las características que tenía la pintura mural que aparece en muchas de las casas aquí en Tunja. Por eso es tan importante para nosotros dar a conocer las cosas bonitas que tenemos dentro de nuestra ciudad. Y gracias por empezar por esta casa. A mediados del siglo XVI, don Gonzalo diseñó y construyó su propia mansión con mano de obra indígena. En esta época, era muy común que las residencias tuvieran este tipo de entradas, con un saguán de techo alto, con el fin de que el dueño de casa hiciera el arribo en su caballo. Por otra parte, entradas como esta se conocían como el humilladero. Por su diseño de puerta baja, obligaban al invitado a agacharse y de esta manera hacer reverencia a quien tenía enfrente. La casa está dividida en seis salones, pero no se tiene referencia exacta de la asignación que tenían estos espacios. En la primera sala, considerada como el despacho, se encuentran elementos originales de la época, como el bargueño, que es un escritorio portable que se cargaba a lomo de mula. Esta silla con el espaldar repujado en cuero representa un símbolo familiar. El diseño de la puñadura de las espadas forjadas en acero determinaba la jerarquía. Su peso oscilaba entre 5 y 10 libras aproximadamente. Este es el salón principal. Su techo está cubierto por pinturas al fresco que fueron descubiertas en medio de una restauración mientras se removía un techo falso. Parte de estas pinturas se habían desprendido y cada pieza fue restaurada nuevamente, mientras que las partes faltantes fueron recreadas. En esta pintura se nota claramente la restauración hecha en la parte abdominal del animal, así como la continuación de la planta que se hiergue tras él. El caballo representa la nobleza y la elegancia. El elefante representa la lealtad y la fidelidad. El buey representa el trabajo y la humildad. El venado representa la agilidad. El rinoceronte representa el poder y la fuerza. También se puede apreciar tres círculos con un anagrama en cada uno de ellos. Simbolizan a Jesús, la M que se decidió no completar pero que representa a María, y un círculo en blanco que se cree que representaría a José. Esta armadura es original y fue un regalo de la reina de España como símbolo de las batallas libradas. Otro de los elementos originales de la sala es este traje, el cual era una vestimenta particular en épocas de fiesta. En esta habitación se encuentran elementos originales y representativos de la época, como esta cama que es del siglo XVI. Los espejos son en cristal de roca, un mineral similar al cuarzo. Los braceros, elaborados en bronce, cumplían la función de calentar el ambiente con carbón ardiente, normalmente a partir de las cuatro de la tarde, con el fin de apagar el frío. En esta cuarta sala se hace la representación de un oratorio, como forma de evangelizar en esta época. En este lugar permanecía la señora de la clase alta, cuyos oficios que cumplía era tejer, coser y bordar. Allí se puede evidenciar parte del techo falso que cubría toda la casa, y era sobre este donde caían los trozos de pintura que luego descubrieron los restauradores del lugar. En el último salón de esta casa, tomado en representación de un comedor por esta alacena, lugar donde se colocaban vinos o vasijas que la familia utilizaba sin necesidad de solicitar a la servidumbre. Estas vasijas son originarias de Cataluña, algunas son de Talavera. Con esta vista se puede apreciar el inmenso patio que culminaba al terminar la calle. Prácticamente esta casa abarcaba una manzana, y era considerada como una mansión, la mansión de Don Gonzalo. Los invitamos a que reconozcan esta ciudad como destino turístico, para resaltar la verdadera importancia histórica y lo que representa para nuestro país. Descubra por qué Tunja es la ciudad de los tesoros escondidos. Hoy aquí te sigo siendo son sonetero del habla, Querer en donde las maticas cerreros como una cabra, y a la vida de por vida agradecido les voy, por darme lo que me ha dado para ir por donde voy. Por darme lo que me ha dado para ir por donde voy. Por darme lo que me ha dado para ir por donde voy. ¡Adiós! ¡Te amo!